Hola muchachos, ¿cómo están? Imagínense que les tengo una sorpresa a ustedes dos. Que me corra para acá, mamito. Pero quita la reja, ¿no? Entonces, ¿ya? Les tengo una sorpresa, ¿ustedes no se la imaginan? ¿No están olfateando algo conocido? Dios, o algo conocido, sí. ¡Miren quién llegó! ¿Quién llegó? Ay, mi permiso. ¿Quién llegó? Llegó el papá, llegó el papá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cómo salta como un caballo! Así como le está haciendo él, nos hace Kenia a nosotros en la mano, sí. ¡Ay, Dios mío! 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 Voy a parar el video.